¡Suscríbete! Mi rollo, brillo, chico con estilo sencillo Pilla, traigo lo mejor de Sevilla Todo lo que hago es por un beso de Aliyah O si yo, tigre y cojo el micro con el martillo Golpeo, escupo, escupo De luto, vestimos muchas viudas Yo te ejecuto por ser un puto Judas, dudas, disipo Con Shatu, ahora tú tienes un marrón El chapo con Escobar Cuando nos ves volar, yo no creo que nos quieras probar Yo no creo que tú lo quieras catar Cuando la vida te ha tratado a patar y aflora la maldad Cuando no puedes acudir a papá Las becas pagadas, las vacas para el pobre son televisadas Cuando te clave una mirada mala De esas que dicen que a ese niño nadie le abrazaba Nadie le ha besado la cara Culpa al menos de Majara, tené malas babas Quiero que acabara de medir esa vara Para, para, Dolce Guevara Prepárate un poquito para la que se prepara Solo veo gente con la mente mermada Mucha información pero nadie sabe nada Nada, de nada Yo creo que los políticos sobran Igual que los periodistas que de políticos cobran Igual que todos los jueces que de políticos cobran Y toda la gente engañada no sé cómo lo logran Nací en el ochenta, me echan cincuenta Fotos en la playa no me rentan Comentan que el Javi está loco ¿Cómo? ¿Loco? Tal es el miedo, el terror que provoco Todo tiene espíritu, todo menos tú Un borriquizo que no sabe ni la U-U Cero oscuro que no deja ver la luz Ignorante canso carnud No salgo de casa perenne, julio, verne Te llevo de viaje el viernes Cultura segura pa' que puedan verme Pero si entro a la mitad, no compensa moverme Mi mente vaga libre porque apenas duerme Noto la locura oscura como se cierne Me duele el mundo, comprende Mi cama y viendres, mi alma vive en noviembre Llama a mi casa, he quitado el timbre Jaulas de mimbre, una llama que no se extingue Cruel corazón bilingüe Que el miedo mengüe Cojo la curva en Fenwick El vivo vive del bobo Dimo no es lo mismo que robo El periodismo marca el ritmo del globo Vengo al estudio donde huyo de todo Me curo de todo ¿Notas cómo subo del lodo? Para las penas borracheras son buenas Y esto te suena porque tienes mucho rap en las venas Gracias a Dios por el rap Y asaltú por meterme caña Estilo inigualable en la escena Inca los codos es lo que nos queda Palabra de godo, llamarlo gopera Mi pecho una sala de espera Hay toque de queda La once y ni Dios la alameda Voy por el centro como un guirigüero Viene la gitana con salero Me vende romero Esta que saco entero Mi acento extranjero Mi coche marronero Y pa' yo y gitana por pata Llegan los maderos Y dicen No me pides malamente Que yo no tengo la culpa Que no me quieras Rengue dingue Rengue dingue Rengue dingue Rengue dingue Bajen buggy por la playa Bajen buggy en un buggy por la playa le vi Rengue dingue Rengue dingue Rengue dingue Rengue dingue Rengue dingue Bajen buggy por la playa Bajen buggy en un buggy por la playa le vi Rengue dingue Rengue dingue Rengue dingue Rengue dingue Bajen buggy por la playa Bajen buggy en un buggy por la playa le vi Rengue dingue Bajen buggy por la playa Bajen buggy en un buggy por la playa le vi ¡Gracias!